Sí, primeramente fue un espectáculo muy lindo hasta el final del partido, se manchó creo al final, pero nosotros tranquilos porque vinimos a jugar fútbol, lo hicimos, en un primer tiempo creamos creo cuatro ocasiones de gol clarísimas y en el segundo tiempo lo propio, pero bueno, ganamos un partido muy duro ante un rival muy muy duro y yo la verdad para mí es un placer poder dirigir este equipo y bueno, esperemos el lunes cerrar con broche de oro esta llave. Sí, bueno, la verdad que la gente es maravillosa, no me gusta este final, no es propio de nosotros y después bueno, como le dije a Walter, le hicimos un gol, vamos por hacer uno más allá, está bien, me la dejaste abierta y me la dejaba abierta y yo tengo fe, la verdad que felicito a los jugadores por su entrega, es un apoyo, sin todo este clima no existe energía, la generación de energía viene a partir de ellos también y nos ayudaron un montón durante todo el año, por eso estamos donde estamos y estamos a 90 minutos de ser campeones y vamos a pelear por ser campeones.